Y hoy estamos aquí compartiendo una experiencia de trabajo de investigación que se está llevando a cabo en el área de riego de Santiago del Estero y en donde estamos trabajando y mostrando junto con los productores la utilización de las prácticas de una herramienta que son los cultivos de cobertura o cultivos de servicio. Estos cultivos son cultivos que no se cosechan, hay diversos, entre ellos hoy estuvimos viendo vicias y mezclas con cebada y titicales y son importantes en los sistemas de producción bajo riego porque lo que pretendemos con ellos es mejorar o recuperar suelos que se han ido deteriorando con el manejo. Entonces en definitiva es una práctica en donde incorporamos biomasas y restos vegetales en el suelo para favorecer todo lo que es la actividad microbiológica, la actividad en el suelo y toda la dinámica de captura y uso de recursos para que los cultivos produzcan más y además, como hablamos de sustentabilidad, produzcan más en el corto y en el largo plazo. Y bueno, es una práctica que cada vez el productor está más interesado. Entonces de a poco vamos dando y difundiendo el manejo y la utilización del mismo y sobre todo vamos ayudando al productor y a todo el sistema de producción que piensen los sistemas como tales, digamos, un sistema de producción en donde no tenemos que hablar de cultivos individuales sino de las rotaciones o las secuencias de cultivos. Estos cultivos de cobertura, fundamentalmente apostamos mucho a la vicia o a la integración de vicia con gramíneas. Lo que buscamos es la traslación del nitrógeno que produce la vicia que en estos cultivos que estamos ensayando varía entre los 100 y los 150 kilos de nitrógeno de los cuales, por supuesto, no todo se toma a través de la inoculación de la vicia sino que también toma nitrógeno del suelo. Estamos viendo cuánto de ese nitrógeno puede ser aprovechado por un cultivo posterior como es el algodón. En ese sentido adquiere mucha importancia, digamos, el volumen de materia seca y la capacidad que tenga el inoculante para fijar nitrógeno por parte de las bacterias porque fundamentalmente gran parte de ese nitrógeno, por lo menos en un 60%, va a ser aprovechado por el cultivo posterior. Para que el cultivo entonces lo aproveche, en este caso algodón, vuelvo a repetir, también podría ser maíz, pero en este caso algodón, lo que buscamos es el momento de corte. En la jornada justamente del día de hoy se trata del momento de corte de los cultivos de servicio. Ese momento para el caso del algodón, como en esta área de producción, digamos, se puede hacer tanto en siembra directa como en siembra convencional, o sea, con el enterrado de los rastrojos, nosotros estamos aconsejando aproximadamente, en más, el 90% de los lotes que se manejan en esta área, digamos, es con cultivo convencional, o sea, con pasaje y enterrado de rastrojos, nosotros estamos aconsejando que se haga entre 30 y 45 días antes. Sí, de manera tal que se permita, luego del riego y la posterior siembra, digamos, que el cultivo antecesor comience a descomponerse rápidamente y a disponibilizar el nitrógeno, digamos, para que el algodón, en el momento fenológico de comienzo de mayor demanda, que es cuando el cultivo de algodón entra en pimpollado, digamos, empiece a disponibilizar ese nitrógeno para que impacte en el rendimiento y de esa manera el productor ahorre, digamos, en fertilizantes inorgánicos que son susceptibles de ser lavados por el riego, porque el riego en esta zona se hace por riego, por inundación, o sea, con manto total. Entonces, una de las medidas que estamos encontrando es que este nitrógeno se va liberando lentamente y el cultivo lo va aprovechando, digamos, de tal manera que hemos conseguido aumento en los rendimientos de entre 500 y 1.000 kilos de algodón con los cultivos antecesores. Para el INTA esto es una línea prioritaria y es por ello que estas actividades y otras más que se están relacionando, asociadas a esta temática, están en el marco de un proyecto que se llama, es un proyecto de INTA que se está llevando a cabo en dos provincias, en Tucumán y Santiago del Estero, y justamente el nombre es de intensificación sostenible, ¿sí? Esto que acabo de comentar y resumir es una forma de intensificar los sistemas de producción para que ellos sean sostenidos.